Bueno, buenos días, hoy me tocó dirigir unas palabras, como verán no tengo nada escrito y es lo que puede sentir un veterano de guerra. Quiero agradecer primero la presencia de todos, los actos que se han realizado en la zona y se van a seguir realizando en el transcurso del día y de la semana, que realmente dignifican a los veteranos y a los familiares de caídos. La verdad que la plantación del olivo no lo tenía en conocimiento, de lo cual agradezco a la municipalidad, me parece una buena enseñanza para los más chicos. Cuando vienen acá al Paseo Parque digan, ¿y esa planta qué hace acá? Y bueno, justamente es el recuerdo que se les va a dar a todos los caídos y a los veteranos que han tenido la suerte de volver aquí a pisar el territorio nacional. Hace muchos años, en el ingreso a San Carlos se hizo un monumento y todos los años hacemos el acto, o sea, la municipalidad hace el acto central allá. Creo que este es uno del primer año que venimos a este lugar, donde después, un poquito más tarde que el otro monumento, se hizo este, y el cual representa las tres fuerzas armadas. Si se fijan, tenemos la prueba de un buque, que es lo que se puede a lo mejor realizar con una mampostería, ¿no es cierto?, de ladrillo. Pero es lo que significa la prueba de un buque, los cañones del ejército y un ala de un avión, que en su momento lo han realizado artistas sancarlinos con el apoyo del municipio. La verdad que teníamos otro proyecto, de hacer uno o dos monumentos más con el señor intendente, y, bueno, por propia iniciativa también de nosotros, hemos tratado de conseguir algunos elementos y no nos fue tan fácil como en un primer momento nos habían dicho y, bueno, no logramos hacer otra cosa. Y por eso es muy loable que la municipalidad esté siempre apoyándonos y que, bueno, todo el pueblo en general, yo no me olvido cuando, voy a mezclar un poquito, pero yo no me olvido cuando yo llegué a San Carlos, la gente que me la siguió, los amigos, los no, que no me conocían, pero que con el tiempo me fueron conociendo, me abrieron las puertas de su casa, su amistad, y la verdad que para nosotros, por lo menos a mi propio nombre, fue una cosa muy importante, muy interesante. El haber estado en un trabajo donde pude, quien me conoce, estuve en bomberos, entonces fue una vocación que también sentí y mucha gente me conoce por ahí también. Entonces fue un ida y vuelta, digamos, el poder retribuir en parte a mi país lo que tal vez me dio en su momento. Y todos los días sigo en mi casa, con mi familia, también todos los días haciendo algo por la patria. Tal vez no estoy con un trabajo dentro de un buque, ni estoy con un arma, pero sí con trabajo, ayudando en un comercio, pero bueno, estoy ahí poniéndole todos los días un poquitito de gana. A veces no estoy con tantas ganas porque uno tiene sus... Después de una guerra queda psicológicamente a veces choqueado, golpeado, pero siempre tratando de ir para adelante. La familia también apoya muchísimo, es una cosa que a todos los veteranos nos hace rever, y siempre lo agradecemos. Porque en base a eso nos apoyamos y en su momento cuando uno está con toda la pila cargada, son los que soportan muchos embates. Y bueno, la idea es seguir todos los años llevándole a los chicos a las escuelas, que es lo que nos queda. O sea, creo que tuve una experiencia como la nuestra de estar en un conflicto, lo que menos quiere es ir otra vez a un conflicto armado. Y bueno, es lo que podemos hacer. Ir a las escuelas, enseñar a los más chicos, hacer como los antepasados, nuestros criollos, nuestros aborígenes, que han habido a voz y de boca en boca han transmitido un montón de aprendizajes y de historias a todos nosotros. Y algunos los han plasmado en libros y otros los han hecho a viva voz o con cantos o con distintas formas. Esa es un poco nuestra forma de pelear hoy en día por las redes, por las escuelas y malvinizando, como le decimos nosotros, para que todos los más chicos vayan sabiendo qué fue lo que pasó en el año 82, que fue el conflicto de Malvinas. Muchas gracias a todos por estar. Gracias a los muchachos de cada grupo. que son de aquí de la zona y los familiares que han tenido un caído, realmente nosotros lo sentimos todos los días. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!